Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí, estaba aquí preparando la alineación de los suplentes para jugar contra el Real Madrid en la final de la Supercopa, básicamente. Y me he encontrado con que están bastante cansaditos, como es lógico, no puedo entrenar, me ha tocado meter a Martín por José Lu y he metido a Rafa Martínez por Armer. Armer también tiene que descansar ahí un poquito, así que es cierto que el siguiente partido es contra el Cádiz, pero bueno, no quiero cansarlos ahí a tope. He metido a Rubio porque Walcott, fijaros, está ahí con una salud muy baja y el resto pues los he mantenido, los he mantenido, Campillo, he cambiado a Wesley Luis por Soberón, ni va a meter a Marín, están ahí los dos ahí a la par, de hecho, no, vamos a dejar a Soberón y es una pena que no esté Jelaber para hacer también rotación con Jelaber, a lo mejor por Moibusquets, pero bueno, voy a convocar a los que están y listo, ¿vale? Vamos a ir con todo frente a este Real Madrid, con todo lo que tenemos de suplentes y a ver si logramos el primer título, de casualidad nos llevamos este titulito frente al Real Madrid. Y ya os digo que mi objetivo es conseguir la Champions y hasta que no consiga la Champions no voy a parar, así que vamos con todo, juegan con Kimmich del lateral, Valverde, Odegaard, Sané, Werner, Rodrigo, Casemiro, buen equipo, ¿eh? Y Courto 83, eh, Kukut Johnson, tienen ahí a Reglón, a Fatih que se lo vendí yo, Fatih no debe, no sé si está jugando, ya convocan a Kubo, tienen a Kana, ¿qué Kana? No sé si se lo vendí yo, no sé si es mi Kana, la verdad, no lo recuerdo bien, y Morey ya empieza el partido con... con... amarillita, minuto 2, me cago en la mar, Morey, me cago en la mar. Tengo todos bastante cansados, ya veis cómo está Soberón, ya veis cómo está Sam, pero bueno, ellos también deben de estar un poquito cansados, no me he fijado, la verdad, en su lado, ¿qué pasa? ¿pero qué pasa? ¿Rodrigo solo? ¿Rodrigo solo? Bueno, bueno, uy, 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 lo que ha fallado Werner, lo que ha fallado Werner, Soberón, Pan Robanaken, se la pasa para Rubio, Rubio se la puede liarle solo, a ver, ellos no lo tienen tan cansados, ¿eh? Solo Casemiro, Timo Werner, Rodrigo, oye, tampoco están muy cansados ellos, ¿qué pasa? ¿No han jugado otro partido? ¿Qué pasa? ¿Han podido entrenar, supongo? Yo quiero darle a los suplentes ahí un poco de protagonismo y ya está. Va a sacar Leroy Sané, va a sacar Leroy Sané, vamos a ver, sale ahí, sale ahí, no, 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 vaya gol de mierda, yo encima me lo meten Casemiro, vaya gol de mierda, vaya gol de mierda, chicos, vaya golito, no mola nada, ¿eh? Nos plantamos, y eso que Varane y Kimich están jugando mal, ¿eh? Me cago en todo lo cagable. Salgan ahí otra vez, Campillo la despeja, Rubio la puede liar, o media party, es solo un contraataque en toda regla, no ha habido muchas ocasiones, ha sido un partido bastante rápido. Vamos a ver aquí, vamos a poner medio centro recuperador, este medio apunta bien, y es que están muy cansados, están muy cansados. Vamos a meter a alguno por ahí ya, Soberón, Soberón está en 70, Morey, hay que quitar a Morey ya, Morey fuera. Vamos a meter a Marín, venga, vamos a meter a Marín, que también tiene que jugar, ahí está. Y Gracia me da igual, bueno, Marbanaken, a lo mejor Soberón le cambio, meto a Hollam, Marbanaken también está bastante cansadito, pero es que, ojito, Soberón, Sam, Campillo, están muy, muy cansados. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, estamos perdiendo esto, sale Cana por Casemiro, a ver si tenemos ahí alguna opción, ahí está, y Valverde, de hecho, fijaros, vamos a hacer el movimiento que hicimos la otra vez, voy a meter, de hecho, a Wesley Luis por Soberón, y vamos a meter a Hollam por Marbanaken, ¿vale? Y ya está, nuestros cambios ya están hechos, vamos a jugar con lo que tenemos, y esperad un momento que las instrucciones, no, no, que no sea Luis, que sea Sam, que ya nos salvó el partido anterior, y Rafa Martínez tirando, y vamos a poner a Rubio, venga, vamos a poner a Rubio ahí, de capitano, a ver qué pasa, a ver si tenemos algún cambio en esto, igual en el 65 o así, trata de poner ultra ofensivo, etc., me van a meter dos, parece que me van a meter dos, no nos vamos a llevar el título, pero bueno, Leroy Sané, cortamos ahí bien, Kimmich, no, no centran, Rafa Varane está jugando mal, vamos a hacerle expresión, vamos a hacerle expresión, vamos a meter mentalidad ofensiva, velocidad rápida, creatividad no, pero vamos a darle, disparo cuando se pueda, estilo de pase, vamos a poner, no, no quiero esto, juega con pases cruzados tempranos, tenemos calidad para ello, así que vamos, vamos a poner también línea, bueno, es que tienen ahí a Werner, bueno, así, ya está, vamos con esto, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, chicos, a ver si surge la magia, no se han hecho los cambios, eh, no se han hecho los cambios, ¿por qué no se han hecho los cambios? No se han hecho los cambios, tío, solo se ha hecho el cambio de Marín, no me mola esto, esto es una mierda, sigue jugando Soberón, están cansadísimos, y yo ya he marcado los cambios, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, así que, Timo Werner y gol, de Valverde, Casemiro y Valverde, tío, Casemiro y Valverde, me cago en la mar, tenía que haber fichado a Valverde en su momento, lo que no entiendo es por qué no se hacen los cambios, por qué no se hacen los cambios, eso es lo que no me entra en la cabeza, eso es lo que no me entra en la cabeza, Moe Busquets, Soberón, Gracia, Martín, puedes tirar un pase largo rápido, estamos moviendo muy bien el balón, y ahí lo ha perdido, ahora sí que parece que hay más opciones, más para ellos, estamos muy cansados, también es un poco lógico, pasen largo, pero claro, está ahí rubio, es que no se hacen ni el cambio de lao, de rubio, Timo Werner gol, los cambios no se han hecho, arriba no tenemos opción, solo se ha hecho mi cambio, vamos a intentar meter a, no me deja, es que no me deja, es que no me deja, chicos, yo que queréis que le haga, no se han hecho mis cambios, no sé por qué me pasa esto, tío, esto es un fallo que tiene el juego, que me da mucha, mucha rabia, pero bueno, cosas que pasan, tampoco contaba con ganar, ¿lo iba a intentar? Sí, lo iba a intentar, claramente, pero lo hubiese intentado más poniendo todos, todos los titulares, a lo mejor me hubiesen metido los mismos cuatro, y Valverde, tío, es que, ¿por qué Valverde me mete tantos goles? Dos goles de Valverde, uno de Casemiro, y Timo Werner, es que, manda huevos, Odegaard, va a sacar ahí el baloncete, Odegaard, nada, se queda en nada, campeón el Real Madrid, esto es una injusticia, no, injusticia no, pero, cosas que pasan. Vale, vamos a ir poniendo un poquito de musiquita, Valverde, claramente, MVP, pero, sin lugar a dudas, no hay duda alguna del MVP del partido, y, vamos a ver qué pasa contra el Cádiz, traspaso de De Jong, ah, bueno, pues lo vendemos, cinco millones, pues, al Benevento, Benevento, pues te vas con De Jong, perfecto, vale, vamos a darle a continuar, vamos a darle a continuar, Walcott quiere más tiempo, yo reconozco que no ha tenido, jugador de reserva para reflejar tal, Marbanaken lesionado, te hago en la marcha, nada, tío, ¿qué? ¡Ay, mierda, ya podía entrenar, creo, eh! Creo que ya podía entrenar, porque era el partido más un día, vamos a ver, creo que podemos entrenar, entrenar, y efectivamente, podemos entrenar, vamos a ver qué surge de aquí, tío, ¿qué le pasa hoy a esto? No me están respondiendo bien del todo, ahí estamos, entrenamiento, hecho, voy a ver vídeo, como siempre, visto el vídeo, partida guardada correctamente, así que vamos a ver, ¿me respondes o no me respondes, amigo? Ahí está, vale, Dani Alcala parece que está cerca de subir, José Lu puede que también, bueno, vamos bien, vamos bien, vamos allá, chiquets, vamos a jugar el partidito contra el Cádiz, ya tendremos que poner toda la alineación, como Dios manda, y el Leganés por este, pues te vas a ir, por 5 milloncitos al Leganés, así que genial, 282 por Rubio, no te lo voy a vender, claramente no te lo voy a vender, me deja alucinado, 282 millones por un jugador, pero bueno, vista previa, vamos allá, vamos a poner ya todos los que tienen que jugar, vamos a poner a Armer, por Muy Busquets, vamos a poner aquí a este, Marbanaken Nesionau juega a Holland, vamos a meter, espera, Van de Beek en el centro, Odental y David Martínez, normalmente juegan al revés, pero bueno, da igual, es lo de menos, vamos a meter a Campillo por Marbanaken, vamos a meter a, a Denis Sam por Marín, y yo creo que ya, yo creo que ya está así bien, he convocado a José Lu, me parece bien, porque está aún ahí el molesionado, y está Yelaber también, así que yo creo que perfecto, yo creo que perfecto de esta manera, vamos para allá, todo contra el Cádiz, vamos con todo contra el Cádiz, a tope, a tope, no he revisado, no he revisado chicos, no he revisado, tienen a uno de 58, y el portero, me cago en amar, me cago en amar, como no ganemos, me va a dar un perreque, no he revisado, las instrucciones, ahí está, tiene que ser rubio, rubio, y vale, vamos a jugar con un poco, mentalidad ofensiva, me parece lo más, adecuadito, y ya está, a ver, 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 Nahuel, Armer, 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 Armercito, ahí está, Martínez, uy, pasen largo, pasen largo para Agustín Martínez, Agustín Martínez, que no me falla, no me falla, y no me fallo, a ver, es un portero, en el que mi delantero, le saca el doble de puntuación, así que, ah, está jugando Tielman, en vez de Villarejo, ojito, ojito, que se me ha olvidado cambiar el portero, vamos a ver, Agustín Martínez, y otro gol de Agustín Martínez, es que todo lo que tiremos, va a ser gol, prácticamente, porque, vaya, vaya porterito, vaya porterito, tienen a Ogusu, que se lo vendí yo, a Ogusu es nuestro, y a ver qué pasa, Martínez, para Armer, Armercito, Van de Beek, aquí estamos, Martínez, Martínez, que quiere su triplete, no, se lo da Rubio, y gol de Rubio, gol de Rubio, 3-0-3, antes del descanso, poco pueden hacer, poco pueden hacer, amigos, poco pueden hacer, está, está clarísimo, pero bueno, voy a jugar así, está empatando el Real Madrid, ah, creo que es un partido de copa, mirad todos los que están jugando, y mira quiénes están jugando, estamos jugando un partido de copa, no me había dado cuenta de eso, chicos, vale, pues, nada, está bien que juegue Tielman, está bien que juegue Tielman, igual no tenía que haber puesto a todos los titulares, vamos a hacer cambios, ahora en el descanso, ganando 0-3, vamos a tratar de hacer cambios, vamos a meter a Walcott, por ejemplo, incontestable, incontestable esto, Ogusu, se fue a jugar a segunda, no sabía yo eso, pobre Ogusu, la verdad, que queréis que os diga, pero bueno, tampoco era nada en otro mundo, tampoco jugó mucho conmigo, creo recordar, y vamos a meter a Denyshan por Van de Beek, que no se me lesione, no se me canse, vamos a meter a Walcott por, me da igual, es que me da igual, por quién ponerlo, vamos a meterlo por, 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 venga, por Rubio, y vamos a meter a Wesley Luis, Wesley Luis o José Lu, podemos meter a, a Moy Busquets, venga, vamos a darle minutitos a Moy Busquets, ahí, triple cambio para el descanso, y ya está, así descansan mis jugadores, Denyshan me está un poquito más cansado, porque ha jugado los partidos de la Supercopa, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, puede resistir con todo y con más, vamos 0-4, así que, Denyshan moviendo ahí el balón, Odental, Odental para Martínez, Martínez que parece que pierde el balón, pero le cae a Rafa Martínez, que lanza un balón en largo, para nuestro querido Holland, que no perdona, y el 0-5 al marcador, vamos a poner, vamos a abusar un poquito, vamos a poner el ultra ofensivo, Welcott, venga, se lo dejamos a Agustín Martínez, y ya está, vamos a poner el ultra ofensivo, a ver si podemos meter 7, pobre, pobre Cádiz, pero ya que perdéis, perder por mucho, ya que estáis, Ogusu fuera, también, Ogusu fuera, no lo quieren cansar mucho, donde está Ogusu con 75, tienen algún otro más cansado, pero bueno, a ver si tenemos alguna opción más, el Real Madrid 4-1, frente al Sevilla, y el Barcelona, 0-3 al Granada, no le han puesto en muchas complicaciones, no es el Villarreal como iba, no le he visto, que me interesa también el Villarreal, me interesa, 0-5, que nos ponemos con Agustín Martínez, de MVP, a ver si puedo darle a continuar, y antes de que se me pase, vamos a cambiar el portero, vamos a cambiar el portero, que debe de jugar Villarejo, así que vamos a ponerlo ahí bien, y ya está chicos, Marbanac lesionado, el hemos lesionado ya el haber lesionado, al final van a jugar todos, esto está clarísimo, pero bueno, quitamos esto, y el siguiente partido es el día 12, vamos a ver que nos dicen por aquí, Legales está, el Bayern quiere, ¿y quién es este? ¿lo tengo en mi lista o qué? Eliminar de la cartera, eliminar de la cartera, no quiero, no quiero a este, a este chico, vale, vamos a continuar, no sé si saldrá ya el sorteo, ahí está, el sorteo, vamos a ver con quién nos toca, con, ¿cómo no? Contra el Real Madrid, y siempre fastidiándome, anda que, pues mira, que gane el Real Madrid, que gane el Real Madrid, que se cansen, ellos un poquito más, que se les lesione a algún jugador más, que no te voy a vender a Rafa Martínez, ni por 289 millones, ni por 300, amigo, ni por 300, te lo vendo, vamos a continuar hasta el día del partido, joder, gana el Barcelona bien, gana el Valencia, el Getafe, y nos toca, estamos a día 11, no, nos queda un partidito, Bilbao quiere a Morey, eh, Morey, por el cual, tengo a Morey en la lista de transferibles, ¿por qué tengo a Morey en la lista de transferibles? Que alguien me lo explique, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si Morey ha estado convocado estos días, vale, no es un grandísimo jugador, pero, bueno, tengo ahí a Denissan mejor que Morey, ¿cuál es el potencial? Va a llegar a su potencial, podemos venderlo, y quitarnos un poquito de salario, a ver, tengo algún canterano, Fally Hill, puedo subir a Fally Hill, por Morey, que también ha llegado a su máximo, vamos a ponerlo, añadir a la lista de transferibles, y vamos a sacar algún medio centro, este que joda, este es de extremo, este es extremo, me interesa poco, a ver, ¿puedo vender a Morey? ¿puedo vender a Morey? Realmente no, tengo a Denissan, tengo a Doventer en la David Martínez, puede jugar Wesley Luis ahí, un poco de medio centro, a Soberón, venga, vamos a hacerle una contraoferta, vamos a negociar un poquito, vamos a pedirle 55, no es mucho más de lo que me ofrecen, vamos a hacerle, cuesta más, cuesta más, está ahí y tal, vamos a darle a continuar, y es interesante, es interesante esto, Pamplona, Real Sociedad, gana el Madrid, empata, el Real Madrid empata, y nos puede beneficiar esto, nos puede beneficiar, ha modificado 52, vamos a aceptársela, venga, Morey, bye bye amigo, 260.000 euros a la semana, que se nos van, mientras está en la lista, pero vamos a poner a Fally Hill, en el primer equipo, o meto al otro, no, meto, meto a Fally Hill, meto a Fally Hill, vamos a añadir a la lista de transferibles a Omar, que puede ser ahí interesante, y este que, Valle, Valle tampoco tiene un grandísimo potencial, pero, podemos meter a Valle, venga, en vez de a Fally, sí, a uno más así, pasar al primer equipo, vamos a quitar a Morey, ahí está, vale, y vamos a ver si hay algún canterano, alguna juventud, interesante, Carlos Baeza, tenemos un Baeza en el Celta, pero no recuerdo cuál es su nombre, Cristo Barrenetzea, los Barrenetzea y el Celta, siempre unidos, es que este Baeza, no sé de qué puede jugar, vamos a darle a este y a este, vamos a ver qué nos pueden ofrecer, Baeza, 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 que eres, eres extremo, no tienes tampoco un grandísimo potencial, vamos a añadirte a la lista de traspasos, y, Batanero, es medio centro, tampoco tiene un grandísimo potencial, vamos a añadirle a la lista de traspasos, y cosas que pasan, amigos, cosas que pasan, ¿qué más hay por ahí? es que media puntas tengo, no quiero sacar medias puntas, lateral derecho no estaría mal, y Cristo Barrenetzea, vamos a ver si Barrenetzea es como el otro, Barrenetzea, ¿o qué es? Ah, es delantero, es delantero, va, se queda corto, vamos a añadirle a la lista de traspasos, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, vamos a ir terminando el vídeo por aquí, porque ya estamos en el minuto 20, y no me interesa, táctica ya la veré, ya la veo yo por mi cuenta chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, y además a vuestros enemigos, pero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.